A finales de los años 60 se creó el Tratado del Espacio Exterior. Este prohíbe el uso de armamento nuclear fuera de la Tierra. Prohíbe la apropiación de cuerpos celestes como la luna por parte de los estados terrestres. Y también dice que los elementos del espacio exterior deben ser usados con fines puramente científicos. El principal objetivo de este acuerdo fue evitar la colocación de armas nucleares en el espacio por parte de Estados Unidos y los soviéticos. Pero el mundo ha cambiado desde 1967. Hay nuevos asuntos para tomar en cuenta. SpaceX tiene planes para llevar humanos a Marte antes de 2030 y la NASA para el año 2033. Debido a que las ventanas de lanzamiento desde Marte hacia la Tierra son cada dos años, cualquier misión tripulada debe estar como mínimo dos años en el planeta. Lo cual implica que los tripulantes de estas misiones deben convivir dos años en un planeta desolado, lejos de sus familias, sin comunicación instantánea con la Tierra, sin internet, viendo un paisaje desértico e inerte durante dos largos años. Sin duda, es un gran sacrificio ser pionero los viajes espaciales. Los primeros viajes a Marte posiblemente llevarán a las personas más preparadas del mundo física como mentalmente. Pero, ¿qué pasará cuando se lleven a miles de personas para crear los primeros grandes asentamientos? El filtro al cual serán sometidos estos astronautas no será tan exigente como antes. Los colonos marcianos deberán ser controlados para evitar situaciones indeseadas como asesinato, abuso y locura debido a las infinitas razones para volverse loco en Marte. ¿Será necesario algo como una policía marciana o una policía interplanetaria? En nuestro sistema planetario existe una gran riqueza en forma de asteroides de oro, platino, hierro, agua y más materiales valiosos para el avance de nuestra civilización. Será necesario regular la administración de estos recursos e intentar que no se creen monopolios. El uso de armas nucleares en el espacio está prohibido según el Tratado de 1967. Pero si se quiere terraformar planetas como Marte, será necesario el uso de armas termonucleares para derretir los polos ricos en CO2 y otros compuestos químicos necesarios para crear una atmósfera apta para la vida. Es importante que este tipo de armas solo sean usadas con fines pacíficos, como la terraformación de planetas, y no como armas de destrucción masiva. Poco tiempo después del asentamiento de los humanos en Marte o la Luna, es probable que por algún descuido, un astronauta quede embarazada y sea necesario tomar una decisión sobre esta situación. Enviar una embarazada a la Tierra no es una buena idea. El astronauta tendría que soportar grandes aceleraciones tanto en el escape del cuerpo celeste donde se encuentre, como en la reentrada a la atmósfera de la Tierra. En caso de que la embarazada se encuentre en Marte, no habrá oportunidad de volver a la Tierra, por los problemas ya mencionados y porque solo el viaje de vuelta tardaría 7 meses como mínimo. Por estas razones, solo quedarían dos opciones, abortar o criar un recién nacido en un entorno totalmente hostil. La primera opción pondría en riesgo la vida de la madre y por consecuencia el objetivo de la misión. La segunda opción conlleva un gasto de recursos y tiempo inesperado, pero solo sería momentáneo, ya que luego de unos años el niño podría ser llevado a la Tierra junto con su madre y padre. De esta forma, habría nacido el primer marciano 100% real no fake. De todos modos, debe existir alguien que regule estos acontecimientos. Obviamente, el tratado de 1967 sobre el espacio exterior debe ser modificado, porque no considera todos los problemas que trae el viaje interplanetario. Marte y los demás cuerpos celestes colonizados por la humanidad no podrán funcionar de forma 100% autónoma, por lo menos durante algunos siglos, hasta que sean terraformados. Por esto, será necesario crear una especie de federación interplanetaria, una entidad que controle las interacciones entre las colonias y los estados de la Tierra. Porque claro, los países que enviarán humanos a la Luna o Marte serán varios, y es necesario que exista una entidad neutra que funcione como intermediario entre las colonias y los países. Las funciones de la federación interplanetaria serían el control de la población, establecer los dominios de cada colonia, regular el comercio interplanetario, solucionar los problemas entre las colonias y los estados terrestres, funcionar como una especie de policía para las colonias, y ser la encargada de contactar con posibles visitantes alienígenas. En la serie Star Trek existe algo llamado la Federación Unida de Planetas. La federación está compuesta por 150 planetas y cerca de 1000 colonias. Dentro de la federación se encuentra la flota estelar, que se encarga de la defensa de las colonias y también es la encargada de explorar nuevos mundos y entablar las primeras conversaciones con las nuevas razas descubiertas. Dentro de la flota estelar existen ciertas normas inquebrantables como no poder comunicarse con civilizaciones que no tengan la tecnología suficiente como para viajar más rápido que la luz. Obviamente la sociedad de Star Trek es una sociedad utópica, pero nos podría servir como una guía hacia la creación de un gobierno planetario. De hecho, esta serie ha inspirado algunas creaciones como el teléfono. Puede que sea demasiado pronto para hablar de un gobierno planetario, considerando que en la actualidad no existe ni una sola colonia humana fuera de la Tierra. Es un tema interesante para pensar. Marte y la Luna son los objetivos del siglo XXI para la exploración especial. Antes de llegar hasta allá debemos actualizar el antiguo tratado sobre el espacio considerando las empresas privadas, los procesos de terraformación, la obtención de materiales necesarios para el avance de nuestra civilización y así evitar posibles conflictos por agua u otros materiales escasos en la Tierra. Podemos pensar en el espacio como un lugar donde los recursos son ilimitados, pero esto solo es ser así para una civilización espacial con la tecnología suficiente como para capturar asteroides y llegar a cualquier extremo del sistema sin problemas. Nuestro objetivo a largo plazo debería ser convertirnos en una civilización interplanetaria. Si es que queremos sobrevivir como especie o si simplemente no queremos que la vida se extinga en el universo. Esto es todo por hoy, suscríbanse y si les gustó el video o quieren apoyarme, denle al botón de me gusta y comenten que les parece el video para poder mejorar los próximos. Tengo pensado subir un video semanal, así que activen la campana para que YouTube les avise cuando suba video y... Adiós. 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 Adiós.